Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de rendimiento con videojuegos en el nuevo Galaxy A34 teléfono de gama media de Samsung que la verdad que es uno de los más importantes que se van a lanzar y que han llegado este año 2023. Este teléfono es de gama media pero no deja de ser una muy buena opción ya que hay una versión que viene de 8 gigas de memoria ram y 256 de almacenamiento yo estoy probando la versión de 6 con 128 pero la verdad que es una muy buena alternativa ya que posee el procesador media tech dimensity 1080 la verdad que un procesador bastante generoso pero lo que hoy quiero hacer y ya o como habrán visto en el título del vídeo vamos a probar fortnite pero quiero mostrarte una opción que creo que muy pocas personas conocen y es importante decirla Samsung ha incluido en este teléfono una opción para poder aumentar el ram de forma virtual a qué me refiero vamos a ir a lo que es bienestar no cuidado de la batería de dispositivo si en este apartado aquí vamos a ver obviamente el tema del almacenamiento que nos queda disponible yo ya lo tengo prácticamente lleno y la memoria ram en este caso 3.3 de 6 quiere decir que está utilizándose prácticamente más de la mitad vamos a colocar de esta manera tocamos en este apartado ojo te estoy enseñando cómo llegar a este punto aquí vas a poder liberar espacio que no utilizas pero lo más importante es esto aplicaciones excluidas dice ram plus esa es la herramienta que ahora te voy a mostrar cuando tú tocas en ram plus ahí te menciona ram plus usa el espacio de almacenamiento de tu teléfono para proporcionar memoria virtual esto ya lo hemos visto en otros teléfonos pero me parece raro poder incluirlo o poder encontrarlo en Samsung tienes la posibilidad de ampliar 4 gigas de ram quiere decir que nosotros tenemos 6 más 4 10 pero ahora le voy a aumentar un poquito más le voy a colocar hasta 6 y aquí dice desea reiniciar el teléfono para cambiar la cantidad de almacenamiento interno de memoria ram vamos a tener que reiniciar el equipo entonces quiero demostrarte esto para que tú sepas cuál es la capacidad máxima que vas a tener con este Samsung Galaxy a 34 la verdad que te estoy sincero no sé si el a 54 tenga esa opción no lo llegué a comprobar pero si está incluida en este galaxy a 34 recuerda que la cámara principal es de 48 megapíxeles gran angular de 8 y lente macro de 5 un macro de 5 lo que está bastante generoso y en el caso de la cámara frontal solamente llega a 13 megapíxeles eso sí es un punto me parece no tan positivo porque el a 54 tiene 32 en la cámara frontal y eso sí es potencia o sea eso sí para el tema de fotografías creo que está bastante bien sin embargo un atributo muy importante de este tipo de teléfonos de la línea a 54 y a 34 es que son sumergibles tienen certificación ip 67 hasta un metro de profundidad en agua en agua dulce ya ahora ya tenemos entonces esto vamos a nuevamente ingresar a lo que es el cuidado de batería de dispositivo para ver el cambio entramos a la memoria de ram si ahí está está comprobando y vamos a ver que en el caso de ram plus ahora dice 6 gigas entonces ahora en teoría deberíamos tener 12 gigas de memoria ram vamos al apartado del videojuegos game launcher es una aplicación en donde van a estar compartidas todos los juegos si entonces aquí vamos a buscar forma y que es el vídeo bueno que es el juego que vamos a probar el día de hoy subimos el volumen recuerda que este teléfono tiene sonido envolvente sonido dolby atmos y eso también está bastante genial ahí está entonces vamos a cargarlo el fortnight 12 gigas de ram 128 de almacenamiento 6 físico y 6 virtual recuerda que ese espacio virtual o ese ram virtual se utiliza a través del almacenamiento entonces está sacrificando un poco de espacio considere ese detalle el brillo máximo no es más de mil nits creo digo creo porque la verdad que me olvidado un poquito las especificaciones técnicas lo tengo este teléfono ya bastantes días prácticamente un mes lo he tenido y la verdad que sí me acostumbré a usarlo muy buena tiene con android 13 y tiene la capa de personalización cuando hay 5.1 eso también está bastante genial entonces ahí está bien ahora por el tema de perspectiva está saliendo una especie de franjas negras vamos a ver si quitamos esto con el tema del brillo ajá creo que ahí está mucho mejor un poquito brilloso va a ser el vídeo pero créame que para que no se vea estas franjas negras que salen en la pantalla esto al ojo humano no lo vas a ver simplemente que como tengo una cámara si puede captar esas ondas ahí está entonces estamos en fortnite vamos a ir a lo que es configuración ajustes recuerda que en este caso si llegamos a los 60 fotogramas por segundo pero en calidad épica vamos a llegar a 30 entonces yo lo voy a colocar en 60 en alta como estaba mostrar los fps y aplicar y listo vamos a colocar jugar nada más ya está entonces ya está el fortnite está un poquito claro si esto va a estar un poquito más claro vamos a bajar el volumen porque está un está fuerte está fuerte el sonido del audio bajarle un poquito el brillo y borramos todas las notificaciones que te parece este es el fortnite en el galaxy a 34 teléfono de gama media pero la verdad que es un teléfono bastante genial el tema de rendimiento me ha parecido muy buena alternativa vamos a ver entonces aquí si podemos regularlo porque veo que hay que estar está mucho mejor ahí está entonces chicos vamos a esperar que cargue como es un gameplay completo no voy a cortarlo voy a dejar que corra que fluya entonces acá ya por lo menos en el lobby tenemos 30 fps ahí está vamos a ver qué tan fluido se supone que ahora tenemos 12 gb de ram 6 de memoria física y 6 de memoria virtual memoria que se ha obtenido a través del almacenamiento entonces ahí está bueno parece que si está fluido ahí está podemos estar de esta manera faltan 40 segundos dice 43 segundos bueno voy a transformarme porque a mí me gusta estar así ahí está ahora si le voy a subir el volumen creo que ya está bien el tema de temperatura tengo ya el micro el termómetro vamos a ver cuánto está a 37.8 si está aumentando la temperatura del teléfono en este lado está más frío y aquí está más caliente si 41 grados lamentablemente sí eso es un es un factor que si podemos encontrar en los teléfonos de samsung y en este caso con el dimensity 1080 si se siente el calor se siente un poquito caliente ahí está ya estamos con el galaxy a 34 5g 5g a ver en este lado no sé si se puede ver está a 40 39 fotogramas por segundo vamos a cargar de esta manera vamos entonces a darle y bajamos a ver fluido fluido está si no está mal no está mal pero de todas maneras quiero que veas eso vamos a jugar un rato aunque sea hasta que nos mate recuerda battle royale significa baja lo más rápido posible y encuentra un arma porque te van a matar vamos a ver las texturas están cargando estamos viendo a 30 fotogramas por segundo en promedio ahí hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente tiene que irme para acá muy bien vamos a pasar por acá ahí hay un taxi vamos a ver si lo logra va a tapar o al menos sí creo que creo que aquí hay un arma antes del taxi necesito un arma bien tengo una escopeta creo que es suficiente para defenderme a ver tengo esto vamos a agarrar y vamos a pasar así perfecto vamos seguimos por acá que te parece a ver yo siento que está fluido sí siento que está fluido estamos jugando a más de 40 fotogramas por segundo el promedio es 30 no estamos jugando a más de 40c sonido pero está bien vamos a ver si llegó a mi hotel me veo si iba a estar aquí me veo si hay queeter aquí está ella yo estoy aquí me veo si se barba me digo yo ni que quiero que esta aquí está ahí sí 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 si estoy aquí hay uno muerto todo el otro vamos a tomar esto mejor creo que y no esto creo que ahí está bien pero creo que podríamos mejorar con esto y recargar ahí está recargado, bien, perfecto, ¿qué te parece? la fluidez está buena, no está mal creo que al tener 12 GB de RAM como que sí se siente la diferencia es raro porque en otros equipos de otras marcas, no voy a decir ahorita en la marca pero al momento de utilizar el RAM virtual no se siente mucho la diferencia aquí sí siento que está bien, no soy fanático de Samsung, no soy fanboy de Samsung pero siento que la fluidez está garantizada con este tipo de tecnología este es el RAM Plus RAM Plus le ha llamado Samsung a esta tecnología de implementar RAM a través de lo que es a través del espacio, sacrificas almacenamiento pero muerto creo que era bochito o tal vez no tal vez no a ver, vamos a ver si con esto sí, está bien, vamos ah, me olvide, puedo hacer un gesto más voy a hacer un gesto más de Goku transformarnos el Super Saiyan Blue me encanta el Super Saiyan Blue el color me parece genial muy bien, vamos entonces vamos para acá recuerda que este es un gameplay completo que significa que voy a durar un poco más o al menos voy a jugar hasta donde me dé la vida creo que podría cambiar esta arma sí, esta es la arma que a mí me gusta y creo que casi podría ser mejor me tomo esto y corremos corremos, corremos, corremos vamos para acá vamos corriendo para acá bien, perfecto a ver, estamos yendo a 30, 40 fotogramas por segundo no está llegando mucho a, digamos que a 60 no es tanto a 60, es más a 40 40, 45 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver parece que acá hay una batalla a muerte si, acá hay una batalla a muerte como parece que es acá si, es acá bien, muerto esto creo que tiene que bueno, acá tengo el arma de Star Wars o sea, la pistola y con esto puedo saltar si se dan cuenta está muy fluido el A34 yo he probado el A54 ya en su momento y la verdad que está bien no está mal siento que el A34 incluso tiene una performance mucho mejor la verdad que soy sincero no sé si el A54 tenía la opción del RAM Plus ya pero si es que tuviera la opción del RAM Plus pucha, hubiera sido mucho mejor probarlo con esa función creo que tengo doble ahí está muerto insecto parece que estamos bien parece que estamos bien ah, pero voy a tomar esto ya ver si corremos y usamos esta arma el arma de Star Wars es muy buena no tiene límite así que eso también es bastante genial a ver no sé si parece aquí parece que ah, este es el de la fuerza este me va a dar la espada creo Dark Mode si, me abre el camino de la fuerza wow, wow me dio el sable el sable rojo o sea, si te encuentras a Ana aquí te da el sable azul y si te encuentras a Dark Mode te da el sable rojo miren oh ah, me mataron bueno debía haberme defendido este tipo de ositos son buenos ¿no? sí, sí, sí ¿para qué? ¿para qué? bien te he probado la capacidad del Samsung Galaxy A34 no está mal me parece que está genial muy buen comportamiento lamentablemente sí, siento que la pantalla está muy brillosa pero no la pantalla del teléfono sino la pantalla de la cámara o sea como estoy grabando es muy claro pero sí chicos muy buena muy buena me parece que el RAM Plus está bastante genial ¿cómo activarlo? ya sabes vas a ajustes pones en cuidado de batería y dispositivo aquí está el tema de el RAM y el almacenamiento vas al RAM sale comprobando y vas al RAM Plus vas a utilizar 6 GB de tu espacio considera ese detalle si tienes la versión de 256 no te preocupes porque son 6 menos pero si tienes 128 analízalo bien puedes aumentar de 2, 4 y 6 eso está genial es una muy buena opción que ya viene incluida en el teléfono de Samsung 17 minutos de gameplay se ha bajado 6% de batería no está mal me parece que la A34 es una muy buena alternativa gracias por haber llegado a esta parte de mi video suscríbete a mi canal si no estás suscrito y ya sabes muy pronto review completa con lo bueno y lo malo puntos muy positivos de este Galaxy A34 chau y lo malo y lo malo Gracias.